Algunas de sus especialidades y certificaciones son en Psicología Positiva por el Instituto de Ciencias de la Felicidad del TEC Milenio y en la Técnica Didáctica del Aprendizaje Colaborativo. Trabaja con adolescentes y padres de familia utilizando la metodología RONER. Demos de la bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días. La pregunta sería, ¿cómo están hoy? Bien. Bien. Qué bueno. El día de hoy me da muchísimo gusto compartir este espacio con personas que están preocupadas por su salud emocional y estoy segura que preocupadas por cómo mejorar esa práctica docente. Y este espacio quiero que ustedes lo aprovechen y esta hora se lleven una herramienta que puedan aplicar en ustedes mismos y en sus aulas. El día de hoy no voy a hablar de algo que yo inventé, simplemente les voy a hablar desde la experiencia que tenemos de la institución que yo represento que es el Tecnológico de Monterrey, especialmente en la prepatente. Nosotros tenemos cuatro años trabajando con nuestro socio estratégico que es el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Directamente ellos nos han capacitado para implementar dentro de nuestras 34 prepas lo que es la metodología RONER, que es todo el manejo de la inteligencia emocional para los adolescentes. La idea es que ustedes conozcan un poquito de qué implica, si van a tomar el taller o los que estuvieron en el taller el día de ayer y hoy. Pues vamos a profundizar un poquito en las herramientas que puedan trabajar y que se lleven más información. Pero el día de hoy mi intención es que ustedes puedan incorporar a su vida, sobre todo, porque esta es una herramienta que primero hay que trabajarla de una forma personal y después ver el resultado en los chavos. Tenemos cuatro años en la prepatente trabajando con esta metodología. Les puedo decir que con excelentes resultados nuestra intención no es entrenar a los chavos, nuestra intención es crear en cada uno de nuestros campos una comunidad positiva, una comunidad positiva en donde todos los que lleguemos a los centros podamos sentirnos cómodos, felices, realizados, integrados, valorados. Quizá me escuchan y dicen, ¿eso existe? ¿eso podrá ser realidad? Pues es un sueño y es una visión. Que si empezamos a trabajar desde ahora, la idea es que sí, la hagamos realidad y lo estamos viendo, porque vemos, ahorita vamos a ver ese impacto de las emociones en el aprendizaje. Y bueno, nos unimos a esta Emotion Revolution que maneja el Centro de Inteligencia Emocional de Jay, como una época en donde desde ayer y desde antier, ustedes lo han oído, la importancia de voltear a ver a las emociones. Entonces estamos en una era en donde quizá pudiéramos llamarle que es una revolución emocional, porque está el tema de emociones en la mesa y en los escritorios de todos los entornos de aprendizaje. Y sí, nuestra vida y la de nuestros estudiantes es como esta montaña rusa. Todos los días vivimos de arriba para abajo y a lo mejor ni nos hemos percatado cómo se sintieron al levantarse, cómo se sienten en este momento y quizá en unos minutos si reciben una llamada su emoción cambia. Y así los chavos llegan a la escuela, a los centros, a las universidades, con una emoción, empiezan una clase y hay otra emoción, porque hay factores que implican desde los compañeros al maestro la actividad, cómo enfrento el aprendizaje de esa materia y pasan otra clase y otra clase y otra clase y parecería que a veces son robots viviendo clase por clase por clase, sin ni siquiera tomarnos el tiempo de cómo nosotros como docentes, cómo están ellos, nosotros como profesores, cómo estamos dando nuestras clases y ellos viviendo un día más, quizá arrastrando muchísimas cosas emocionales que están bloqueando esos canales para poder aprender. Entonces, pensemos en ese alumno que hemos visto distraído, que hemos visto ausente, que hemos visto con una mirada perdida o tal vez acostado en el mesabanco, quizá esté queriéndonos decir que algo está pasando en su vida y que por el momento lo que nosotros traigamos preparado no es más importante que lo que él está experimentando. La pregunta sería, ¿me he detenido a investigar un poquito a ese alumno? ¿O simplemente ha sido uno más y ha sido el problema de él porque es mi clase y yo así estoy acostumbrada? Mi intención no es venir a hacer un juicio de cómo damos las clases, sino darles a ustedes una herramienta que nos pueda hacer reflexionar sobre cómo estamos operando también nosotros como docentes. En Estados Unidos, y aclaro que esto es un entorno de Estados Unidos que quizá pudiera parecerse y sería nada más como tomar un referente, se hizo una investigación con 22.000 estudiantes de lo que es secundaria y en realidad es que los chavos no la están pasando bien. La pregunta de cómo te sientes en la escuela reveló que el 77% de los alumnos revelan estrés, es cansancio, aburrimiento y felicidad como cuarta emoción. Eso es en 22.000 estudiantes de Estados Unidos. ¿Cómo se sienten los profesores? Los profesores, que creo no estamos muy alejados tampoco nosotros, hay emociones de frustración, de estrés, de ansiedad, de alguna manera ahí está reflejado también un poquito de cómo los profesores se están sintiendo en el aula. Después se fueron a los universitarios. Pudiéramos pensar que los universitarios son chavos que ya están estudiando lo que les gusta, se ingresaron a una carrera que ellos eligieron, sin embargo surgen muchísimas preguntas sobre el futuro que a veces representa ansiedad. Los chavos de la universidad manejan ansiedad y estrés como emociones principales al hablar de un centro educativo. Pero ¿qué pasa más allá? Personas en el lugar de trabajo. 17.000 personas fueron entrevistadas, encuestadas, y estas son las emociones que predominaron nuevamente, el estrés y la ansiedad como algunas de las más nombradas. ¿Ya entienden por qué es importante voltear a ver qué está pasando desde secundaria hasta un profesionista ya dentro de su qué hacer? Por eso las emociones importan. Hay cuatro, bueno, cinco áreas que lo que es Schuller maneja como enfoque. Uno, la atención, memoria y aprendizaje. Hay una afectación directa, ya se los comenté, hay chavos que llegan y no pueden imponer atención porque hay una emoción que está captando a su cuerpo y a su mente. Y no hay manera que aunque nosotros llevamos la mejor instrucción para la mejor actividad, no lo vamos a lograr captar su atención porque hay una emoción que está interviniendo y es mucho más importante que lo que nosotros traemos. Entonces, hay una relación muy, muy fuerte. Toma decisiones y juicio. Yo les preguntaría, ¿se han ustedes percatado cuando revisan ensayos, exámenes, algo que a lo mejor tienen que estar concentrados y están cansados? ¿Cómo es esa revisión que ustedes hacen o qué relación habría entre las calificaciones y el estado de ánimo que ustedes tienen al momento de evaluar? En una investigación se ha comprobado esas emociones que pasan por el maestro a la hora de revisar, por ejemplo, un ensayo. Cuando un maestro está cansado, o está enojado, o está frustrado, las calificaciones de sus alumnos son más bajos. Y cualquiera de aquí me dijeron, no, yo soy profesional, eso no puedes decirlo, yo dejo a un lado mis emociones y trabajo y doy la calificación justa. Eso que creemos. En realidad es que sí hay un impacto en las decisiones que tomamos y la emoción que tiene el maestro. Igualmente las relaciones interpersonales. ¿A quién le gusta llegar con alguien que tiene cara de que siempre se queja? La verdad es que esas personas ahuyentan a los demás y es por eso que después nos hacemos la pregunta, ¿y por qué nadie quiere estar conmigo? ¿Por qué nadie me invita? ¿Por qué me siento así? Y los chavos en preparatoria de la universidad, lo más importante es ser acertados dentro de un contexto. Que sean reconocidos, que sean de alguna manera tomados en cuenta. La salud física y mental, todos coincidimos en que las emociones se enferman, en que hay muchos índices de gastritis, colitis, a lo mejor problemas de presión arterial y todas las enfermedades, incluyendo el cáncer, ya relacionadas con el manejo emocional. Entonces, creo que todos necesitamos echarnos un clavito y mirar hacia adentro cómo está nuestra salud y si esa salud tiene algún impacto con el manejo emocional que estamos teniendo. Y efectivamente, esa efectividad y rendimiento que queremos. La idea es que las emociones nos impulsen, no nos bloqueen, ¿sí? Que de alguna manera podamos tener un resultado y una eficiencia en nuestro trabajo o en nuestros quehaceres, nuestras relaciones y que las emociones no sean un factor que bloqueen. Entonces, por estas razones y además, si tomamos en cuenta, esta, de acuerdo a la World Economic, en el 2020, ya se toman en cuenta como las 10 habilidades para los profesionistas, ya está aquí en la lista el manejo de la inteligencia emocional. En el 2015 no estaba. Ahorita ya está en el número 6 y no lo dudo que en unos años pueda estar ya esta habilidad en los primeros lugares. ¿Qué es RULER? Finalmente, RULER es un programa de intervención diseñado para entornos académicos. Nosotros trabajamos en la implementación en las 34 prepas. Formo parte de ese equipo nacional que está encargado de la implementación y de alguna manera es un programa que está desarrollado desde el Centro de Inteligencia Emocional de Yale directamente por el Doctor Mark Rackett. Ahorita les voy a hablar un poquito de quién es él. Y está basado en el desarrollo de esas 5 habilidades socioemocionales. El reconocimiento de una emoción. ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la entiendo? Porque muchas veces la pregunta es me siento triste pero no sé por qué amanece triste. De alguna manera hay algo que está ocasionando esa tristeza y a veces no nos detenemos a ver por qué. El etiquetado como comunidad mexicana como país nuestro lenguaje emocional es muy pobre. Y la pregunta que hice al iniciar ¿cómo están? La respuesta unánime fue bien. Automático. Y esa respuesta la encontramos el 99.9% que nosotros hacemos esa pregunta. Cuando la respuesta adecuada sería cansada feliz tranquila porque estamos hablando de cómo te sientes en cuanto a emoción. Entonces es cuestión de ir educando un poquito nuestro lenguaje emocional y sobre todo enseñar a los chavos que no es bien o mal pasándola sobreviviendo como la respuesta que podemos obtener por parte de ellos. Este programa se basa bueno me falta en la expresión y la regulación emocional lo voy a tocar más adelantito. Este programa se basa en la definición de inteligencia emocional de dos autores que quizá ustedes conocen que son Mayer y Salloway y Ruller se encuentra en alrededor de 1500 escuelas en Estados Unidos Australia Inglaterra Italia en México a través de la prepa TEC en España y en Sri Lanka. Es una metodología de crecimiento estamos hablando que sale en el 2005 no tiene muchísimos años todo el programa está basado en investigación y en esta en esta definición de inteligencia emocional que es esta que es esa habilidad para manejar los sentimientos y emociones sentimientos y emociones para Ruller es lo mismo discriminar entre ellos y utilizarlo para guiar los propios pensamientos y acciones él es Matt Rackett él es el creador y es el actualmente director del centro de inteligencia emocional de Yale ustedes lo pueden buscar en redes sociales es el libro que tiene en sus manos es el acaba de sacar el libro en el mes de septiembre es una bibliografía que pues reúne la información sobre la metodología Ruller es el primer libro que existe escrito por él en donde pueden ustedes encontrar esto que les voy a platicar y muchos conceptos como ser científico de las emociones y no jueces de las emociones y por supuesto que las herramientas que maneja Ruller ahí las habla él trabaja con Facebook trabaja con fundaciones como la de Lady Gaga que fueron encargadas de hacer toda esta encuesta a nivel nacional en Estados Unidos trabaja entrenando a las escuelas en el condado de Nueva York con Eric ya nombró como el primer estado emocionalmente inteligente para lo que está trabajando con todo lo que son escuelas básicas tuvimos la oportunidad de estar en escuelas en Nueva York y ver el resultado de esta metodología y por eso me atrevo a decirles que sí funciona y sí funciona no en hablando de un trabajo individualizado sino hablando de un centro que está preocupado y pueda integrar como cultura emocional dentro de su quehacer diario ese es el resultado que se puede visualizar y es lo que estamos nosotros tratando de hacer en todas las prepas de entonces lo pueden buscar en redes sociales y todo lo que voy a compartir el día de hoy está en las redes a lo mejor por ahí lo han visto o a lo mejor no han sabido qué es pero ya con esta introducción estoy seguro que pueda ocasionar el interés para buscar más sobre todos los días hay muchísimos videos en YouTube sobre sus conferencias todo este material está en inglés entonces es algo que que ahorita es creemos que algo innovador y novedoso porque está en crecimiento y bueno yéndome a las cinco habilidades socioemocionales estas son la idea es reconocer entender etiquetar expresar y regular muchas veces la expresión emocional no es congruente con lo que nosotros sentimos y ahí la pregunta sería nos hemos detenido a darnos cuenta cómo expresamos las emociones hay personas que lloran ante un nervio ante una frustración hay personas que ríen a lo mejor como un medio para regularse y a veces pensamos que la risa puede ser nada más un sinónimo de felicidad mi invitación es a que conozcamos primero cómo nosotros expresamos nuestras emociones y nos interesemos por cómo las expresan los demás yo les aseguro que vamos a evitarnos muchos problemas interpersonales con las personas que nos rodean por interpretar expresiones emocionales que a veces no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos pensando Ruler trabaja con cuatro pilares no hay mucho no crean que es algo muy sofisticado estos son los cuatro pilares los voy a nada más brevemente a ir mencionando el primero es lo que llamamos acuerdo emocional segundo medidor emocional el metamomento y el plano emocional con estas cuatro herramientas uno es entrenar para usar las herramientas pero detrás de estas herramientas hay muchísimo trabajo que hacer esto es solamente como la parte que se lee pero lo que hay atrás es todo un programa que uno entrena y uno hace que mejore el clima de instituciones donde se está implementando primero que nada el acuerdo es evitar las reglas para llegar a cuerpos con los chavos esto es una herramienta que se sugiere desde el primer día de clases en donde casi todos llegamos con nuestro reglamento estas son mis reglas estas son mis políticas la idea es cambiarle el sentido y decirle y preguntarle a los chavos ¿cómo te quieres sentir en esta clase en este taller en este equipo? te quiero te voy a tomar en cuenta por lo tanto vamos a entre todos a encontrar esos acuerdos que nos permitan trabajar en un ambiente cordial en un ambiente de aprendizaje en un entorno donde no respetemos seamos tomados en cuenta donde aprendamos y sobre todo la tercera pregunta ¿qué va a pasar si existen problemas entre nosotros? ¿cómo vamos a resolver esos conflictos? entonces es una herramienta que se aplica dentro de un salón de un grupo de maestros de un departamento de toda una oficina puede ser también entonces la idea es que todos aprendamos a hacer nuestros acuerdos emocionales el segundo es el que llamamos medidor emocional y esta es la parte que quizá pueda llamar la atención pues el instrumento que más relaciona con rulers porque es el que permite medir las emociones somos seres humanos y como en muchas ocasiones decimos a ver demuéstrame que puedes medir una emoción algo que es subjetivo pues esto creo que dieron con los elementos que nos puedan dar muy fáciles de reconocer y que de alguna manera combinan color una métrica porque finalmente se vuelve un cuadrante que es algo que ya conocemos y podemos definir tan solo con la ubicación de un punto como nos sentimos y lo voy a explicar por qué el eje X es observar un poquito la sensación que estamos experimentando en el momento que vamos a medir la emoción cómo pasa cómo circula la sangre en nuestro cuerpo cómo es el latido de nuestro corazón cómo estamos sintiendo esa energía cómo me estoy sintiendo en relación a que si es agradable y desagradable ayer oíamos escuchábamos a los diferentes ponentes cómo queremos eliminar el término de emociones positivas y emociones negativas Ruler lo que hace es cómo te sientes agradable o desagradable si es algo que te gusta sentir lo sientes agradable entonces estamos hablando que es el eje X del lado derecho o sea los cuadrantes amarillos y verde son emociones agradables del otro lado te encontramos cuando la emoción la sensación es desagradable son los cuadrantes rojos y azules y qué pasa con el eje Y pues es la energía que está circulando por nuestro cuerpo poder determinar qué nivel tiene es una energía alta o es una energía baja por ejemplo qué pasa en el cuadrante rojo el cuadrante rojo como dije es el eje horizontal desagradable y es una alta energía aquí encontramos emociones como el nerviosismo la rabia la frustración la ira y el miedo en el cuadrante azul tenemos emociones desagradables pero con baja energía cansancio tristeza desánimo soledad son algunas de las emociones el cuadrante verde es un cuadrante agradable de baja energía ahí podemos experimentar sentimientos como la calma la relajación la serenidad la gratificación y el equilibrio si practican yoga tienen que estar en el cuadrante rojo verde por ejemplo es un cuadrante ideal para concentrarnos en eso y el cuadrante amarillo son emociones agradables con alta energía en donde podemos encontrar alegría emoción entusiasmo júbilo sentirnos empoderados etcétera son los del cuadrante amarillo entonces ¿qué hacemos con estos medidores? la idea es que los chavos puedan medir su emoción de una manera muy práctica y establecer un lenguaje común entre los que estamos trabajando en el centro y ellos tan fácil como ¿en qué cuadrante estás? ¿de qué color estás hoy? ¿de qué color llevaste? te estoy viendo en rojo ¿sí? lo que vamos a hacer requiero de un cuadrante amarillo y al momento de hablar no es lo que tienes que hacer es ¿qué necesito que tú hagas? o tomar en cuenta cómo te sientes para saber entonces cómo está mi clase y saber si lo que yo traigo preparado me va a funcionar y ahorita van a ver por qué cada uno de los cuadrantes tiene actividades que facilitan el aprendizaje de acuerdo a la emoción que están viviendo los chavos ¿sí? entonces este es el medidor emocional definitivamente que entre más los hemos se va teniendo más práctica el medidor emocional da mucho para abrir temas de conversación con ellos conocer cuál es el nivel en dónde en qué nivel colocarían el miedo por ejemplo un chavo que ha vivido una experiencia muy fuerte con respecto al miedo quizá para él el miedo esté en un cuadrante menos cuatro más cuatro ¿sí? que sería un punto casi en la esquina del cuadrante rojo pero para otro que no ha tenido una vivencia con el miedo tan intensa a lo mejor el miedo pudiera ser menos dos más cuatro ¿sí? entonces el hablar de eso nos hace conocer inclusive qué pasó por qué para ti es tan fuerte el miedo y por qué lo colocas en esa parte del medidor entonces es un entrenamiento que hacemos con ellos para que dominen y al maestro nos da información sobre cómo se van viviendo los diferentes grupos y las actividades cómo planearlo de acuerdo también a las características del grupo vamos a hacer un ejercicio y yo les pediría que cerremos los ojos para identificar y hacer un check con esas cinco habilidades socioemocionales cierren los ojos un minutito y pensemos cómo me siento en este momento no es cómo me siento en el día porque por el día pasamos muchas ni cómo me sentía cuando amanecí cuando me desperté es cómo me estoy sintiendo en este momento ¿sí? vamos a tratar de entrar en nosotros mismos y detectar qué está pasando en mi cuerpo ¿sí? cómo es el día de hoy a las nueve veinte de la mañana en este sitio que estoy escuchando a una persona ¿cómo me siento? ¿cómo circula mi sangre? ¿cómo es el arido de mi corazón? ¿cómo siento mi cabeza? ¿cómo siento mi espalda? ¿mis hombros? ¿mis pies? hago un check por mi cuerpo por fuera y por dentro e identifico cómo es mi sensación ¿es agradable o es desagradable? ¿estoy cómoda? ¿me incomoda algo? una vez que identificamos esa sensación ubiquemos que la derecha es agradable puede ser amarillo-verde izquierdo el desagradable puede ser rojo y azul ahora ¿cómo es mi energía? ¿traigo una energía alta? ¿traigo una energía baja? ¿ya tomé mucho café? ¿ya me dio energía? ¿o sigo en ayunas y eso hace que yo todavía no empiece a trabajar el desagradable? ¿cómo es esa energía? ¿cómo es esa energía? si pudieran ponerle nombre a esa emoción ¿qué nombre le pondrían? etiqueten a esa emoción pónganle un nombre el que sea el que ustedes conozcan el que reconozcan es una emoción que ya han tenido en otras ocasiones ¿cómo le llaman? si pudieran salirse del cuerpo de su cuerpo y verse desde afuera ¿cómo estarían expresando esa emoción? ¿cómo son sus hombros? ¿cómo son sus ojos? ¿cómo es su sonrisa? ¿o su boca? ¿cómo están sus brazos? ¿cómo es la expresión que están proyectando hacia afuera de esa emoción? y la pregunta última sería si esta emoción me sirve para lo que estoy haciendo ahorita si no me sirve entonces tengo que entrar a una regulación emocional si sí me sirve la idea es hacer la regulación pero para mantener la emoción ahora sí abra los ojos y la pregunta sería ¿fue fácil o difícil identificar cómo se siente? ¿fácil? ¿fácil? muy bien que bueno esto de alguna manera en el taller lo que hacemos es compartir un poquito sobre qué encontraron cómo te sentiste e intercambiar ideas sobre cómo es el proceso esto que nosotros hicimos en un minuto la idea es que lo hagamos cada vez que seamos conscientes de cómo me siento este trabajo primero por eso dije al inicio empieza trabajándolo yo ayer por ahí una maestra preguntaba ¿cómo le hago? hay muchísima información sobre la emoción y aprendizaje ¿cómo le hago para empezar a trabajar? mi respuesta sería empieza a trabajar en ti empieza a trabajar en reconocer cómo te sientes cómo lo expresas cómo lo nombras y cómo te relacionas con los demás en qué nivel te relacionas con los demás seguimos trabajando en la cognición nada más en la impartición de una enseñanza o me estoy involucrando en ver qué está pasando con cada uno de los chavos en mi salón y qué relación tiene con el aprendizaje que están teniendo entonces esa es una idea que les dejo de tarea para la reflexión efectivamente estamos viviendo fuera de balance fíjense las emociones que más pesan ahorita hablando como sociedad son emociones rojas y azules las personas el 70 y el 80% de sus días los viven estresados frustrados ansiosos abrumados aburridos cansados exhaustos o hasta depresivos quiere decir que estamos viviendo en los cuadrantes desagradables cuando los cuadrantes verde y amarillo que es inspiración optimista feliz calmado satisfecho agradecido son menos los momentos la idea no es decirles pásense todos al cuadrante amarillo y verde y de esta manera van a ser felices no lo importante aquí es uno reconozco como estoy viviendo y entonces si identifico que es lo que necesito hacer para tener ese equilibrio y que las emociones que esté viviendo pesen más las amarillas y las verdes y que no se vaya la balanza hacia el rojo y el azul porque vivir mucho tiempo en esos cuadrantes desgasta si llega lo que es el burnout en mi trabajo en mi familia y termino siempre a lo mejor en fracasos en las relaciones con mis alumnos en las relaciones maestro-alumno con mis amistades con mi familia o enfermando de una manera que después tenga otras consecuencias entonces atención nada más hay muchos ejercicios donde incluso podemos medir cómo me estoy sintiendo y en qué cuadrante estoy viviendo la mayor parte del tiempo este es el lo que la metodología Ruler propone para una implementación definitivamente hay que hacer un entrenamiento hay que hacer un coaching ahí para escuelas líderes profesores y familias no podemos dejar a un lado las familias es bien importante es un entorno de donde el chavo viene y a veces ahí es donde está la mayor afectación emocional yo les digo a veces a los papás nos piden ahorita en esta época que seamos los entrenadores emocionales de nuestros hijos cuando nosotros no fuimos entrenados en las familias emocionalmente entonces sí efectivamente están llenos los consultorios con los psicólogos que son los que nos están ayudando a alinear y a equilibrar a esos chavos la verdad es que nadie nos enseña a ser papás yo soy mamá de dos adolescentes 23 y casi 20 años adolescentes todavía porque ahorita se alarga ese periodo pero la verdad es que cometemos muchos errores sí y entonces si no nos entrenaron a nosotros la pregunta de tarea también se las dejo ¿qué educación emocional recibió cada uno de ustedes en casa? ¿de qué se hablaba en la mesa? los papás nos decían ¿cómo te sientes hijo? te estás sintiendo frustrado ¿hay alguna causa en la que yo pueda ayudarte? la verdad es que no la verdad es que no esos temas no se hablaban en la mesa y finalmente como maestros y como padres somos los primeros modeladores emocionalmente a nuestros hijos y a las personas que estamos impactando todos los días entonces primero hay que entrenar entrenarnos hay mucho lo que hace este programa es que tiene muchas lecciones que se involucran dentro del currículum hay materiales hay recursos y sobre todo hay herramientas de monitoreo y evaluación es bien importante ir dándose cuenta cómo están las estrategias implementándose y tener el resultado no podemos trabajar solos necesitamos involucrarnos desde el líder de la cabeza hasta las familias que es donde los chavos van y también allá tienen un impacto importante los objetivos es cambiar ese mindset ese es el objetivo principal las emociones importan y desde ahorita necesitamos cambiarnos ese chip para que desde que planeemos la clase nosotros tomemos en cuenta las emociones hay toda una corriente en Estados Unidos que es Social Emotional Learning que es un CEL así se agrega abrevia si ustedes buscan información hay muchísima información porque son los atributos socioemocionales que están ya dentro del currículum en las escuelas de Estados Unidos ya no son las competencias disciplinares las competencias enfocadas enfocadas a una tarea sino las competencias que desarrollan las habilidades socioemocionales y sobre todo profundizar y fomentar un clima emocional saludable en cada uno de los centros creo que ese es el objetivo nosotros no les hablamos a los chavos en que esto es un programa de inteligencia emocional ustedes van a ser expertos o van a aprender algo en la regulación de sus emociones no la idea es que estamos aquí porque queremos que cada una de las prepas sean comunidades positivas comunidades donde todos queramos llegar todos que podamos aprender de la mejor manera y sea como decían ayer la escuela es el lugar donde pasan los chavos más horas que en su casa entonces que padre que alguien pueda decir quiero quedarme en la escuela porque ahí encuentro o en la universidad o en la prepa donde ahí encuentro un ambiente seguro un ambiente donde estoy integrado donde soy tomada en cuenta donde puedo desarrollar donde soy yo mismo y bueno el impacto estos son los resultados que podemos ver al implementar RULER una mejora en el liderazgo y en la efectividad del maestro yo siempre les digo cuando trabajo con ellos es quieren salir en evaluados trabajen con RULER si no es RULER entonces denle importancia a las emociones de sus chavos y de la de ustedes si ustedes yo les pregunto ¿qué maestro recuerdan de su primaria de su secundaria de su preparatoria de su universidad ¿qué características tiene ese maestro? quizá un maestro que se preocupó por mí que me volvió a ver que se acercó que estuvo ahí que me acompañó y muchos de ustedes quizá lo hagan pero ¿qué porcentaje es? si queremos impactar la vida de los chavos que tenemos en nuestras aulas necesitamos hablar en este en este idioma subir el nivel de visión en nuestros grupos no nada más si sacó 7 si sacó 5 si sacó 10 sobre 100 etcétera hay alumnos interesados motivados inspirados en cada una de las clases la calidad de las relaciones interpersonales la mejora de las tomas de decisiones y aquí está muy enfocado a que los chavos con mejor inteligencia emocional puedan no estar tan propicios a lo que es el uso del alcohol drogas etcétera disminuye el estrés y la ansiedad y por lo tanto hay una mejor en la salud y bienestar de acuerdo a las investigaciones las chavos que tienen menos habilidades en inteligencia emocional presentan todos esos problemas de conducta comportamiento agresivo hiperactividad abuso de sustancias dificultades en las relaciones y alumnos con mejor o adolescentes con más habilidades son la empatía el bienestar la calidad de sus relaciones nuestro interés es que todos nuestros alumnos estén del lado de los chavos que tienen más habilidades para manejar y estar bien emocionalmente entonces hay que trabajar mucho para pasarlos al otro lado al lado derecho esto es una investigación y nada más quiero que se lo lleven de reflexión y les voy a explicar cómo interpretar esta gráfica estamos hablando de líder piensen en su director en su la persona con la que trabajan y a lo mejor guían los líderes con mayor inteligencia emocional los líderes con mayor inteligencia emocional impactan en sus colaboradores de manera que si nos centramos en la columna verde los líderes con mayor inteligencia emocional el 75% del tiempo impactan en sus colaboradores para que ellos se sientan inspirados quiere decir que si yo tengo un líder con alta inteligencia emocional me va a hacer sentir a mi inspiración el 75% del tiempo un líder con baja inteligencia emocional solamente el 25% vean la diferencia en puntos de la inspiración que genera un líder en sus colaboradores lo contrario con la frustración un líder con alta inteligencia emocional genera el 30% de la emoción de frustración en sus colaboradores versus el que tiene baja inteligencia emocional 80% del tiempo se siente frustrado porque a lo mejor es un líder que si no maneja su emoción puede ser que grite que exija que no me importa lo que tú sientes me vas a entregar esto o tienes que cumplir con esto entonces genera al colaborador una frustración muchas veces en el día entonces esto no lo inventé yo es un resultado en base a las investigaciones actuales ¿qué hacemos en la prepa TEC? estas fotos de alguna manera voy a ir hablando y ustedes durmiendo algunas fotos que hacen que el impacto en los tragos sea mayor tenemos muchas estrategias a un lado que el programa lo trabaja con ellos y tanto los maestros de otras disciplinas como desde la parte de tutoría trabajamos para involucrar estas herramientas con los tragos tenemos nuestros acuerdos emocionales que como dije son esos acuerdos que nos hacen sentirnos parte de tomados en cuenta y esta estrategia lo que pide es que ese acuerdo se filme se tenga presente se revise y por ahí se tenga presente en cada una de las aulas oficinas y grupos de trabajo este es el medidor emocional explícito así le llamamos el medidor alberga 100 emociones explícitas lo que estamos trabajando en el equipo de implementación nacional es tropicalizar el medidor porque si bien el medidor está descrito para 100 emociones americanas o sea el lenguaje inglés a la hora que los traducimos a veces en México no nos da mucha información y ahí les pongo un ejemplo por ahí vienen emociones como me siento pletórico irasible tocado sombrío y a veces decimos yo jamás he utilizado es más no sé ni cómo se siente el pletórico seguramente sí lo han sentido pero no la hemos llamado de esa manera esa etiqueta no está dentro de nuestro vocabulario entonces hasta ahorita ese es el medidor 100 emociones traducidas de un idioma inglés al español pero esto también nos ha nos ha tocado crechados que dicen qué es sentirse tocado la mejor es incorporar nuevas palabras en su vocabulario que les permita hablar también en otro nivel de emociones estos son los ejemplos de incluso medidores creativos que ellos han hecho para medir sus emociones y bueno esto es directamente para un trabajo personal el medidor qué estrategia me funciona para hacer una regulación emocional muchas veces pensamos que regular es quitar una emoción si estoy enojada y quiero hacer una regulación entonces es quitarme el enojo nunca maneja que la regulación es iniciar una emoción mantenerte en una emoción disminuir una emoción prevenir una emoción iniciar una emoción entonces qué estrategias me sirven para mantenerme o salirme o cruzarme a diferentes cuadrantes no es descubrir el hilo negro lo que ustedes ven aquí no es algo que no hagamos lo que quiero es que seamos más conscientes mi invitación es ser más conscientes de cuál es la estrategia que a mí me funciona respiro la respiración es la estrategia número uno básica por algo siempre desde chicos nuestros papás nos dijeron respira tres veces cuatro veces cuenta hasta cien de tres en tres eso de alguna manera es de alguna manera nos ayuda a distraer la mente a que nuestro no siga pensando en el problema entonces cambiarle perspectiva hacer ejercicio tomar un paseo pensar en algo que nos inspira escuchar música todo eso para de alguna manera mantenernos o salirnos de cada cuadrante en el taller también vemos estrategias más específicas bueno esta son esta diapositiva no quiero irme sin explicarles que cada cuadrante tiene un enfoque para el aprendizaje el cuadrante amarillo nos ayuda a que los chavos puedan trabajar en una lluvia de ideas por ejemplo hay alta energía y están sintiéndose agradables el cuadrante rojo no es necesariamente desagradable para algunos casos el cuadrante rojo requiere alta energía para defender una idea ustedes vieron a la doctora María Eugenia el día de ayer yo les decía en el taller la doctora María Eugenia estaba en rojo y no porque estaba enojada estaba transmitiéndonos esa pasión por su área de trabajo y necesita una emoción roja para poder convencernos de que es algo que nos conviene saber entonces si queremos defender una idea necesitamos el color rojo el coach que va a sacar a su equipo a ganar necesita que se ha comprobado que se ha comprobado que se ha comprobado que se ha comprobado y no necesariamente las nubes es tristeza y depresión el cuadrante verde genera colaboración estoy abierto a recibir un feedback estoy abierto a aceptar nuevas ideas y es por eso que los chavos puedan trabajar colaborativamente y de una mejor manera en un cuadrante verde la pregunta es ¿de qué me sirve a mi maestro conocer en qué cuadrante están mis alumnos? uno me permitiría no sentirme frustrado porque la actividad no funcionó si yo al momento de ver que mis alumnos llegan en amarillo y quiero que hagan un ensayo definitivamente el ensayo no va a funcionar ellos traen alta energía y para que hagan un ensayo necesitan tener baja energía entonces hay que ver uno en qué cuadrante está para poder saber si el resultado va a ser el que yo espero si no es híjole tanto tiempo que le invertí a la actividad me esmeré y resulta que ellos no toman en cuenta y no funcionó a lo mejor yo no tomé en cuenta como venían los alumnos o a lo mejor está pasando algo en la universidad en el grupo que eso hace que no logremos hacer una actividad colaborativa hay muchos roces necesitamos arreglar esa situación antes de ponernos a trabajar entonces si yo tomo en cuenta esas emociones que están presentes seguramente la actividad puede tener un mejor resultado y bueno el metamomento es la herramienta para regulación emocional aquí rescato dos puntos del metamomento el stop siempre que hay un detonante que nos saque de equilibrio emocional deténgalo que es el punto 3 y el 4 visualice su mejor yo yo les aseguro que si cada uno visualiza el mejor yo mamá el mejor yo docente el mejor yo líder el mejor yo amigo su respuesta ante ese detonante no va a ser la misma porque ahí involucra valores personales prestigio que yo quiero legado que quiero dejar entonces esto es un trabajo que lo hacemos también en el taller se los explico un poquito más para que tengamos más metamomentos triunfantes a lo mejor de 100 si 80 fracasé de perdido 20 que sean triunfantes y eso va a ser que mi trabajo sea mejor a quien no está haciendo nada en el trabajo de regulación emocional y bueno estas son muchas de las actividades que manejamos dentro de la prepa con Ruler nuestros equipos de robótica trabajan Ruler en sus competencias como una herramienta aliada para ellos esta es la aplicación que existe en el mercado la ven cuesta como 17 pesos no me dan comisión nada más se los pongo aquí para que ustedes vean que esta aplicación es desarrollada por el centro de inteligencia emocional es un medidor en donde ustedes pueden cada vez que quieran medir su emoción les pregunta por qué hacen la revisión de las 5 habilidades comenté al principio les pregunta por qué te sientes así si quieres quedarte o cambiarte de cuadrante te dan una estrategia sencilla y al final te reporta en esta semana estuviste viviendo en el cuadrante rojo pues con razón a mis hijos me decían que traía cara de enojada todo el tiempo a lo mejor no nos damos cuenta pero el ver el reporte hace congruencia con lo que estamos expresando con los demás esto Ruhler si marca la diferencia en los estudiantes estos son los resultados menos ansiedad y depresión mejor desarrollo de habilidades disminución en los problemas de atención mejora el desempeño académico y desarrollabilidades de liderazgo y en los profesores nos hace vernos y sentirnos más involucrados apoyados y ser efectivos hay mayor satisfacción hacia el trabajo que estoy haciendo y disminuye el burnout en la escuela el clima escolar es más positivo y por supuesto que hay una relación directa con la disminución del bullying estos son mis datos la intención de esta plática es que se lleven una inquietud por explorar hay muchísimo material en la red artículos escritos por Mark y videos conferencias fotos imágenes incluso hay sitios en donde pueden ustedes entrar está por ahí el BBVA aprendemos juntos ese es un canal del banco una fundación en donde hay un apartado de aprender más sobre inteligencia emocional es gratuito y ahí está trabajando el manejo de la inteligencia emocional a través de ruler la persona es española la persona que dirige estas cápsulas son videos que modelan es nuestra coach directa de la universidad de Yale y ahí es una forma que ustedes vean cómo se modela a lo mejor una sesión cómo se puede hablar de emociones con los chavos pueden entrar como perfil de papás y perfil de profesores por ahí están las ligas de lo que son las páginas oficiales de ruler nosotros tenemos en innovación educativa y tecnológico de Monterrey ya hay una charla exclusivamente de lo que hace prepate con ruler ahí también nos pueden escuchar Mark Bracken esta es la bibliografía que les comento está en todas las redes sociales y una excelente aliada también como psicóloga en el desarrollo de la inteligencia emocional y de Elsa Ponset tiene un canal de YouTube también pueden encontrar muchísima información cápsulas cortas que pueden darles a ustedes un panorama diferente yo les agradezco que me hayan escuchado y que estén aquí preocupados no pensemos que esto está muy alejado de algo que yo pueda hacer si empieza cada uno trabajando su manejo su reconocimiento emocional yo les aseguro que van a empezar a cambiar los impactos que dejan en todas las personas inténtenlo y estoy a sus órdenes aprovechando la ocasión el día de ayer estuve presente en el taller que nos impartiste primero bueno felicitando por compartir toda la información que estás presentando por otro lado quiero distinguir la no sé si llamarlo modestia precaución de mucha información que tú presentas donde dices yo no lo intenté o tengan cuidado porque aquí es un entorno diferente me agradó esa esa postura que asumiste ahora en lo que es el evento que bueno todavía faltan algunas actividades cuando yo vi conectar que asociaba emoción yo pensé en todas las presentaciones similares a las que tú hiciste porque la importancia bueno les pongo un caso el jueves pasado a las 10 de la mañana cité a una tesista para asesorar en su trabajo ex alumna de un cuarto clase entonces llegó a las 10 de la mañana y la mayor parte del tiempo no fue relacionado con su tesis de la charla fue relacionado con las problemáticas que estaban viviendo en el entorno laboral en este periodo de 10 de la mañana 12 de la mañana llegaron dos alumnos míos dos de séptimo otros de sexto con dudas entre comillas que tenían algunos trabajos que estaban haciendo realmente no me preguntaron de sus trabajos me preguntaron de diferencias que tenían con el profesor o profesora que les estaba impartiendo la materia entonces hablando del tema cognitivo especializante de la carrera de esa hora yo dediqué a lo mejor 7 minutos pero los otros 53 minutos fue estar atendiendo a los jóvenes y estudiantes ingresados en el tema emocional entonces yo me hubiera concentrado nada más en la parte de la profesión de la carrera los hubiera dejado desprotegidos en otras situaciones el lunes y martes de esta semana dos estudiantes míos están asistiendo a un taller de emprendimiento en un hotel en la Plaza del Sol y ellos querían que yo los acompañara les digo no es que voy a estar en política no es que queremos que estén con nosotros yo les digo miren ustedes son muy importante ahí pero para ellos era muy valioso que yo estuviera ahí les decía yo bueno ustedes son los que traen el proyecto yo que tengo que estar haciendo ahí entonces era otro tema emocional entonces por esa razón bueno felicitarte y resaltar la importancia de este tipo de temáticas y bueno si por eso supuestamente no es posible llevarte a mi centro universitario para que nos des una charla pues te voy a contactar para que nos recibas en el TEC si hay la posibilidad que sería muy productivo ampliable como la suerte nos tuvieron un sistema de camino muchas gracias claro muchas gracias y finalmente por eso también hay que preocuparnos por el desgaste del maestro porque así como encuentran ellos quien tiene esa apertura para escucharlos también hay que trabajar esas emociones que generan y que los chavos quieran estar con uno porque está brindando esa brecha entonces claro estamos muy dispuestos a compartir como TEC de Monterrey siempre creemos que compartir nuestras experiencias nos fortalece entonces con todo gusto me uno a la petición del compañero respecto a si existe algún programa que el TEC esté manejando para la implementación de este programa en otras escuelas en lo particular yo trabajo en una preparatoria pública con muchachitos cuyo babaje es complicado bien en entornos de violencia de responsabilidad de responsabilidad familiar etc y me interesaría mucho que pudieran esternalizarse emocionalmente por la parte y la otra cuestión la pregunta es ¿qué tanta resistencia encontraron ustedes a instrumentar este programa por parte de los docentes? dos excelentes preguntas la primera es nosotros todavía no estamos impartiendo una certificación ni una capacitación directa porque nosotros tenemos nuestro socio estratégico que es la Universidad de Yale y trabajamos directamente con ellos de hecho en diciembre viene Marraket al Congreso de Innovación Educativa Monterrey va a presentar el libro y vamos a estar trabajando con él en un taller sobre el tema de Ruler y bueno todo esto de las emociones entonces el TEC todavía no es un centro certificador compartimos la experiencia compartimos la herramienta porque es una herramienta pública si ustedes se meten a buscar Ruler motion matter etc Marraket van a encontrar muchísima información no les estoy yo dando algo que por cuestiones de derechos que esté yo violando pero con todo gusto podemos asesorar en cuanto a nuestra experiencia yo creo que lo principal y ahí reconozco es querer hacerlo o sea si quiere hacerlo pues tendría que empezar un trabajo para involucrar a más maestros que tanta resistencia sí porque yo no te estoy diciendo pon en práctica este plan que es de acuerdo a tu área de estudio te estoy diciendo trabaja contigo y ahí es donde muchas personas no queremos no queremos nos cuesta porque también traemos historias que nos duelen y abrir ese corazón y abrir ese espacio pues va a ser peor entonces es un trabajo primero de querer hacerlo no es imposible nosotros lo estamos logrando y es de base de mucha insistencia por eso el líder o la persona que esté al frente tiene una gran responsabilidad de que siempre esté presente en un lugar a lo mejor empezamos una junta ¿cómo se sienten? y es tomar en cuenta a tus colaboradores cuando antes era empiezo la junta y la tengo que ir en 15 minutos y lo que alcancemos no primero me tomo el tiempo para check cómo nos sentimos qué está pasando ahorita en el entorno que hace que fulanita no esté al 100 que me interese que está pasando por un problema difícil etc entonces pues si se quiere si se puede gracias brillante la exposición y quiero comentar a propósito de los ambientes de trabajo ya ojalá que aquí quienes están de los directivos tomen nota porque va a ser obligatorio la aplicación de la norma 035 para mejorar el ambiente laboral en los centros de trabajo y ahí la Universidad de Guadalajara tiene un reto fallosculo sobre todo en términos también de la carga a la que se nos ofrece en términos de la combinación de informes reportes actividades administrativas la parte de comprobación de gastos cuando se ha investigado etc entonces en esa parte queremos nosotros llegar con todo esto siendo pero tenemos que salir corriendo a llenar el prodeo llenar una serie de informes que a veces nadie le dice pero bueno tenemos esa parte ojalá que sí también se trabaje paralelamente la parte de la emoción de los procesos creo que yo estoy convencida de que eso resulta muy bien me ha tocado vivirlo con algunas experiencias fuera del aula yo creo que animarnos a salir fuera del aula algunos de los ya la maestra Nena Corinto nos ha acompañado a hacer pues de esas actividades que hacen los chicos en la Ronda Cataluña implementábamos una actividad combinando la parte ambiental con la festividad de Día de Muertos y la verdad que los chicos expresaban su creatividad máxima se sentían plenos se sentían valorados invitaban a su familia porque luego entra la universidad y ya los papás no volvemos a saber qué hacen y entonces esa parte como que involucra a la familia era una actividad realmente reconfortante me ha tocado verlo así creo que ha resultado tan es así que por ejemplo una doctora ya ex alumna mía va y me visita para compartirme algo de sus proyectos me dice me sale muy claro el psiquiatra doctora por eso vengo a verla a usted ah bueno realmente me causa un poco de orgullo pero pues también temor en los aprietos que nos ponen a veces nuestros egresados pero finalmente yo creo que sí la universidad de Guadalajara tiene que emigrar a esa parte pero también tenemos que una serie de acompañamientos porque está la parte ambiental en el radio no lo viven en prepater que es nuestros estudiantes trasladan hora y media dos horas dos horas y media en transporte público con una calidad ambiental pésima con una bacteriología del aire muy limitada con una serie pues hay viciado material particulado dióxido monóxido de calor o contaminantes entonces por más que quiera uno levantarle esa emoción también traen esa cuestión ambiental que ya les incluyó en su estado físico y entonces pues no van a responder de una manera pues tan brillante como los tenemos en nuestras universidades privadas aunque lo queramos hacer entonces el reto es que la universidad de Guadalajara se comprometa a dotar de una buena red de transporte público para que al menos nosotros pongamos todo nuestro estudiante pero también nuestros estudiantes no lleguen frustrados con un traslado que les baja toda la pila y por más que queramos hacerlo no tenemos toda esa posibilidad muchas gracias gracias acaba de dar un comentario que quisiera profundizar él dice por más que nosotros queramos hacer o moverlos a un estado emocional más óptimo no lo logramos yo les aseguro con el hecho de que reconozcamos cómo se sienten ellos y empatizar con esa emoción hay un acompañamiento diferente a veces por más esfuerzos que hagamos no se va a lograr pero el estar ahí ante una situación donde tú le dices al alumno aquí estoy y no invalido tu emoción sino la valido que es cómo te estás sintiendo y para eso vamos a buscar alternativas o qué puedes hacer tú a lo mejor son cosas no podemos tener un sistema de transporte público de la noche a la mañana pero entonces qué podemos hacer para que esa emoción no afecte ahorita que tú ya llegaste a la escuela entonces a veces no lo vamos a lograr pero simplemente el hecho de reconocer y estar ahí hace que la conexión con ellos cambie lo vamos a lograr lo vamos a lograr